Música Cuando estamos presentando el informe CESPAR 2012 Es uno de nuestros productos estrellas Habla de un tema candente en nuestro país Es la atención primaria, evidencias, experiencias y tendencias clínicas, gestión y políticas sanitarias Yo tengo a mi lado dos de los editores Porque el tercer editor no se encuentra en estos momentos en España A mi me gustaría resaltar que CESPAR es una sociedad compuesta de 11 sociedades científicas Por lo tanto somos una sociedad federal Y que reunimos en nuestro seno asociaciones muy específicas Como puede ser la Asociación de Economía de la Salud Pero también puede ser Epidemiología, Sociedad de Salud Ambiental o Judistas para la Salud Y luego tenemos una serie de sociedades territoriales Como puede ser, y la voy a nombrar en primer lugar porque yo recibo allí Y la Sociedad Canaria de Salud Pública Pero también tenemos la Asociación Badrileña de Salud Pública Tenemos también IPATIA, que es la Asociación Antalusa de Salud Pública Y la Sociedad Catalana Belial de Salud Pública Somos como 4.000 socios trabajando en cuestiones directamente implicadas en salud pública Desde la Organización Mundial de la Salud de Europa Nos han elegido para hacernos una evaluación Porque resulta que somos de las pocas sociedades científicas europeas Donde con nuestros informes técnicos Somos capaces de poder la salud pública en la agenda de los políticos Y nuestros informes tienen, si me lo van a permitir ustedes, este nivel de calidad Que hace que los decisores los tomen en cuenta Este informe es fruto de una convocatoria que se hizo a los socios de todas las sociedades Federadas en CESPA para que presentaran un proyecto con unas directrices para elaborar el informe Y ante esa convocatoria pública, es decir, fue como cuando uno presenta un proyecto de investigación Para que se lo financien, si a ustedes les vale el CIMI Pues salió elegido este tema Con el doctor Francisco Hernán Sanz Que fue uno de los promotores de la idea Junto con la doctora Clavería Y la doctora Clavería El país y la salud pública Principalmente los dos motivos Los dos motivos para realizar un informe de este tipo Es porque queremos que la atención primaria Todos los profesionales Verten en lo que es el sistema sanitario de nuestro país Consideramos que debía ser muchísimo mayor Bueno, nuestra especialidad En la puerta de entrada Todos los profesionales, perdón Consideramos que tenía que ser muchísimo mayor De lo que se nos está otorgando actualmente El fracaso actual de nuestra especialidad A la hora de atraer a nuevos estudiantes de medicina Para que continúen y se formen como médicos de familia El tema de desigualdades en salud Importantísimo Tanto para los profesionales de atención primaria Como para la salud pública del país El grave problema que tenemos de prescripción Actualmente en nuestro país Actualmente tenemos unos niveles de gasto De 2005 Estamos en 2012 Pues niveles de gasto de 2005 En cambio estamos prescribiendo El tipo de recetas Que lo que hacíamos anteriormente Tratamos también de cómo recuperar El prestigio de esta profesión De todos los profesionales que trabajan En el centro de salud Tratamos otros temas Como es la cartera de servicio Que servicios tenemos que dar a la población Y con qué presupuesto lo tenemos que hacer Tratamos también el tema de desgraciación Tratamos también un poco El tema de la autonomía de los profesionales Dentro del centro de salud Si se les tiene que empezar a dar un presupuesto Y tienen que empezar a tener una responsabilidad económica Y que va para hacerse cargo De la salud internacional De aquellos a quienes atienden Tenemos un título del tema Que están todos resumidos en el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!